Alrededor del 50% de San Gil se ve afectado por la falta de suministro de agua potable. La empresa Acuasam trabaja para restablecer el servicio. De nuevo, San Gil sobresale en la cultura musical. Esta vez gana premios en el Mono Núñez con Jonathan Reyes y Carlos Vázquez Soto. Continúa el cese de actividades académicas, anuncia el Sindicato de Educadores Comité San Gil. Adulto mayor murió ahogado en Aguas del Río Llama, jurisdicción del municipio de Coromoro. A partir de este fin de semana se prohíbe cargar y descargar productos en la plaza de mercado. Ahora se deberá hacer en el Centro Comercial San Gil Plaza. Cierre total se presenta en un trayecto de la vía San Joaquín Onzaga. Esto debido a las fuertes lluvias que ocasionan deslizamientos de tierra. Comultagro San Gil implementará nueva línea crediticia, el Inclucrédito. El Inder programó otra maratón de aeróbicos para este primero de junio. Se espera masiva participación. Con gran éxito se desarrollaron en el Centro Comercial El Puente, las actividades programadas para festejar a todas las mamitas en su mes. Instituto Nacional de Vías anunció inversión de 500 millones de pesos para la vía Barichara-Guane. El alcalde solicitó al INVías que declare la urgencia manifiesta y se dirijan los recursos a estabilizar el sector La Peña. Hoy, en nuestro recorrido informativo, ejecución de nueva norma regulará trámite de licencia de conducción. Capturan a integrantes de la banda de delincuencia en Los Topos en Florida Blanca y en San Andrés Santander se construye el puente más alto de Colombia. Tecni Ruiz Pinchote se coronó campeón del hexagonal de fútbol en la categoría veteranos. San Martínez Fordac, amplio favorito al título, llora la derrota. Y en Cultura y Entretenimiento, espere información y detalles sobre la participación de sanjileños en el Mono Números. Informativo Telesangil, con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa. Más información en el Ministerio de Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez. Más información en el Ministerio de Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez. Más información en el Ministerio de Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez. Más información en el Ministerio de Caterine Zafra y Javier Sanabria Vázquez.